Como partido, como bancada, el PRD, partido de izquierda, no concordamos con la presentación de un dictamen de fast track, donde un dictamen que fue entregado a la comisión de madrugada y no haya un previo análisis de quienes integran la comisión, ¿qué podemos esperar del pleno en conjunto cuando se quiere autorizar esta ley de manera inmediata? Desgraciadamente, el que salgan los militares a las calles no garantiza que vamos a disminuir en el tema de inseguridad que sufre nuestro país, sino lo contrario. ¿Por qué coartar de los derechos a la ciudadanía? También esto atenta a nuestros derechos humanos de las personas, el que anden los militares en las calles, si ellos tienen una función muy específica. Y ahora con esta propuesta se le está también dejando a un lado la participación de la policía municipal y la policía estatal. Y la pregunta es, ¿qué está pensando el PRI con el posicionamiento de esta ley en fast track?